Hola a todos, ¿qué tal está? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión haré una reseña de un libro que me regaló en librería dominicana y que de verdad me sorprendió mucho. Este se llama Amor a cuatro estaciones de Nacarí, Portal Arraiz. Miren aquí el libro, como pueden ver tiene muchos postings. Básicamente el libro trata de un joven venezolano llamado Christopher, quien es un músico en Venezuela. Él pasa por algunas adicciones, algunos vicios, le gusta estar mucho con mujeres, con marihuana, bebe alcohol y no se toma muy en serio las cosas, vamos a decir así. Entonces un día él encuentra a una chica llamada Charlotte, él la encuentra en un bar y a partir de ese momento es que él va cambiando su forma de pensar, la forma en la cual ve la vida y todo eso. El libro básicamente tiene seis capítulos, los cuales detallan una parte específica del transcurso de la historia. A pesar de ser muy corto, el libro tiene muchísima información, vas a lograr conocer bastante los personajes. También dice el final del mismo que es basado en una historia real, lo cual es muy impresionante porque en este libro se viven muchísimas cosas que no les quiero contar para no arruinarle la esencia del mismo. Yo les voy a enseñar algunas de las cosas que pueden ver aquí, porque el libro está muy bien ilustrado, de verdad que sí, que me sorprendió. No tengo muchos libros ilustrados. También se puede decir que el libro está narrado en forma de diario. Algunas de las imágenes que tiene este libro. Y algo que me pareció muy curioso, que hasta las conversaciones en WhatsApp o en cualquier red social, la mostraban aquí, miren, como si fuera la cronología de las conversaciones, lo cual les pareció espectacular. Por ejemplo, les voy a leer esa frase que me gustó mucho. Dice, ¿qué significa saltar contigo? Significa conocer más allá de donde conoces, seducir a la muerte y enviscarte hasta estar a punto de morir por ahí, abrir los ojos y también las alas. Esa frase que les leí me encantó, de verdad, todas las páginas. Si hubiera sido por mí, hubiera llenado el libro de post-it y ya pueden ver que puse muchos, porque en cada una de las páginas en reflexiones hay frases. Yo grabé algo que me gustaba de este libro. Pueden conseguir ese libro en República Dominicana, exclusivamente, en librería dominicana. Le agradezco muchísimo por obsequiarme este libro. De verdad es que fue maravilloso. Me tardó un poco leerlo para analizar cada una de las páginas del mismo. Si han leído este libro, por favor, no pueden decir en los comentarios qué tal les pareció. Que es una historia de amor muy sorprendente. También se me olvidó mencionarles que el libro vino firmado por ella. Y aquí dice que es una joven y aclamada escritora venezolana que continúa demostrando que los sueños pueden hacerse en la vida. Es periodista y directora de la Fundación Tierra Nueva, fundadora de Acción Poética en Venezuela y locutora del programa Arte en la Ciudad. Así que, sin más nada que decirles, les recomiendo muchísimo este libro. Si lo quieren leer, díganme en los comentarios si lo han leído también. Me gustaría saber sus opiniones. Saben que siempre las doy en cuenta. Y recuerden comprarlo y leerlo y decirme sus frases. Díganme todo lo que quieran en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho este video. Tenía mucho que hacer reseña, pero les traje esta que espero que sea de su provecho. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi guttrix, mi Instagram y mi blog. Que me pueden seguir por aquí. Y si les gustó este video, le pueden dar me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos lectores. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Bye.